En esta segunda unidad de estimados participantes, temas fundamentales, justo en una coyuntura muy de actualidad, la que estamos viviendo. Recordarán ustedes, iniciada la pandemia, toda esta discusión que se produce a partir de los conceptos de la suspensión perfecta e imperfecta de labores, justamente es el tema que vamos a ver en esta unidad de segunda, la suspensión del contrato de trabajo, vamos a analizar la extinción del contrato de trabajo, otro tema fundamental, vamos a analizar la tipología legal y constitucional del despido, y un tema importante, la indemnización por despido arbitral. Analizaremos pues la suspensión del contrato de trabajo, el concepto, en qué casos se produce este tipo de suspensión, así analizaremos las causas, las causas para cesar en la prestación de servicios, para el cesar en las obligaciones laborales, cuándo cesan las obligaciones del empleado, cuándo las del empleador, cuándo de una de las partes, cuándo de las dos partes al mismo tiempo. Entonces analizaremos las diversas causas para poder proceder a ese tipo de suspensión, las causas que están establecidas en la ley, en los convenios, en el reglamento interno de trabajo, o cuándo se establece por decisión de ambas partes. Y es aquí donde pues analizaremos la llamada suspensión perfecta de labores, lo diferenciaremos de la suspensión perfecta de labores, cuándo se produce una u otra, los supuestos establecidos por ley, cuándo hay que pagar la contraprestación, cuándo no hay que pagarla, es importante tener claro ello, ¿no? Y sobre todo cumplir los supuestos que la ley establece para que se pueda materializar esta figura del derecho laboral, como es la suspensión de las labores. Luego entraremos a analizar el concepto de la extinción del contrato de trabajo, qué implica la extinción del contrato de trabajo, ¿ok? Los efectos de la misma, ¿correcto? En esta relación que existe entre empleador y trabajador, ¿correcto? Como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, ¿cuándo se produce la extinción del contrato de trabajo? Este cesa por definitivamente la obligación de las partes de brindar las prestaciones que se encontrarán a su cargo, ¿no? Para la extinción del contrato de trabajo pueden observarse una serie de principios, la causalidad, la tipicidad, todo ello lo vamos a explicar en clase. Cuando analicemos las causales de extinción del contrato de trabajo, analizaremos cada una de los supuestos asistidos por ley, ¿no? El fallecimiento del trabajador o del empleador, si es natural, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, la terminación de la obra o servicios, el cumplimiento de la condición resolutoria, el vencimiento del plazo en los contratos que están que encuentran establecidos bajo modalidad, bajo contrato plazo definido o de plazo determinado, el mutuo disenso entre trabajador y empleados, la invalidez absoluta y permanente, la jubilación, el despido en los casos y formas permitidos por ley, la terminación de la relación laboral por causa objetiva, ¿no? En los casos permitidos por la ley. Y ya cuando entremos al análisis del despido y sus causales, pues analizaremos que este despido, pues, es la decisión unilateral del empleador extinguir el vínculo laboral, ¿no? Pero obviamente tiene que haber una causa prevista legalmente, ¿no? Una falta grave, debidamente comprobada, porque hay un procedimiento establecido por ley. Vamos a ver, pues, las causales despidos relacionadas con la capacidad del trabajador, como el rendimiento eficiente, la negatividad justificada del examen médico, el detrimento de sus facultades físicas, o las relacionadas con la conducta del trabajador, como la condición de falta grave o una condena penal por un delito doloso, una inhabitación del trabajador. Finalmente, en el procedimiento de despido, analizaremos paso a paso cada uno de los necesarios estamentos, procedimientos, subprocesos, pasos que deben cumplirse para que este despido, en caso, en caso se produzca por causa justa, no vaya a tener problemas posteriormente. Porque obviamente lo primero que el trabajador va a hacer es cuestionarlo. Entonces tenemos que analizar cómo la empresa tiene que proceder legalmente sin obviar ninguno de estos pasos con el procedimiento del despido, ¿no? El emplazamiento del trabajador, la posibilidad de darle dos descargos para que el trabajador los efectúe, la remisión de la carta de despido. Analizaremos todos esos detalles procedimentales para que obviamente todo ese despido se encauce dentro del marco de la ley laboral. En la parte práctica de esta unidad vamos a incidir mucho en la formulación de modelos de carta de despido, ¿ok? Formulación de cartas de preaviso, básicamente casos relacionados con supuestos en los que se puede eventualmente alegar causa de despido, aparte de aspectos procedimentales, trabajos en grupo, exposiciones vinculados a ello. Entonces esta es la parte interesante en la que ustedes van a poder ver la aplicabilidad de todos estos mandatos normativos en la práctica empresarial diaria que van a tener ustedes en su día a día.